Bueno, acabamos de salir de la primera reunión anual, de la primera reunión que hacemos en efecto del Consejo Municipal de Riesgo, donde hacen parte organismos del nivel municipal, central de la administración, así como empresas prestadoras de servicios públicos, también hacen parte la CAR, los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, Cruz Roja. Bueno, aquí pues lo que tenemos y pretendemos es analizar todas las situaciones que generan riesgo dentro del municipio, hoy analizamos particularmente varias, el tema de unas talas de unos árboles que hay que hacer, que son obligatorias, que presenta tanto la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente como la CAR, también tuvimos la presentación de los informes respecto a unos puentes que representan peligro, en este momento el puente en San Rafael Las Cañas, que se va a intervenir en los próximos días por parte de obras públicas para mitigar el riesgo de colapso de ese puente, lo mismo que con ocasión de la ola invernal del mes de diciembre se dio el colapso del puente que están entre los límites de Facetatía y Madrid por la vía Moyano hacia Árboles, aquí también pues obviamente aprobamos la exigencia al señor gobernador y a gestión del riesgo departamental para que apropien los recursos para la demolición y construcción de ese puente porque está suspendido el tráfico entre Facetatía y Madrid por esa vía. Secretario, ¿cada cuánto se reúne este comité para hablar de los diferentes problemas o problemáticas que se viven en nuestro municipio y cómo trabajan conjuntamente para que estos tengan una solución? Bueno, ya quedamos reunidos mensualmente, el último jueves de cada mes, después de las 7 y media de la mañana vamos a estar reunidos analizando las diferentes problemáticas, aquí también se analizan temas como anticiparnos al fenómeno de la niña que viene, hacer todos los recorridos, la limpieza de los ríos, las campañas que vienen preventivas para que la gente no arroje basuras a las vías, para que se destapen todo lo que tiene que ver con aguas lluvias, no haya taponamientos para que prevenir el tema de inundaciones, hacer revisión de los puntos críticos donde se pudieran presentar inundaciones y hacer pues todo el trabajo de mitigación de esas problemáticas, se han venido dando, por eso en Paquetativa pues cada vez se presenta menos el tema de inundaciones, la gente a veces no percibe esos temas, pero si regresamos hace varios años se presentaban muchas inundaciones en el municipio de Paquetativa, hoy en día aunque se siguen presentando dificultades, cada vez son menores y después todo el trabajo que se viene haciendo por todos los organismos que hacen parte de este comité de gestión del riesgo municipal.